Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Como ya vieron en el título, hoy me voy a hacer mi primer tatuaje. Y sí, estoy muy nerviosa. Creo que todavía no me cae mucho el 20. El día de ayer me lo quería hacer porque no me quería arrepentir. Porque llevo como dos años queriendo tomar la decisión de ya hacerlo porque ya tenía los tatuajes, pero no me atrevía por miedo. Supongo que es algo normal cuando es tu primer tatuaje, pero bueno. Ya van a dar las 10 de la mañana, o sea, faltan 3 minutos y a las 10 de la mañana es mi cita. Entonces, no sé, creo que no me ha caído el 20, creo que me va a caer el 20 yo estando ahí. Espero que nunca me caiga para que no me dé miedo y no me arrepienta. Creo que no nos vamos a tardar nada porque literal son tatuajes muy pequeños, ahorita los van a ver. Pero pues son tatuajes que son importantes para mí, que tienen un significado, que es lo que yo quería. Ya les conté un poco por Twitch, pero ahorita igual les voy a mostrar y les voy a contar el significado de cada uno. Pero básicamente van a ser dos, uno va a ser por mi mamá y por mi abuela y otro por mi papá. Pero lo importante de todo esto y por lo que me decidí ya a tomar la decisión es que siempre he dicho que si me los hacía, pues quería que todos tuvieran la oportunidad de verlo. Y hace no mucho mi abuela nos dio unos sustos, entonces no quería dejarlo pasar y que nunca lo viera. Entonces vamos a hacerlo y a ver sus reacciones porque seguramente no les va a gustar. A mi abuela y mamá no les va a gustar nada, estoy segura. Siempre me dicen que no me tatué, entonces mamá lo siento porque sé que vas a ver esto. Entonces, pero es por ti, es porque te quiero y porque te quiero llevar conmigo. Mi papá no tengo ni idea de que me diga, no sé, creo que no he hablado con él sobre tatuajes, entonces no sé qué voy a decir. Sé que él no tiene, entonces pues veamos cómo me va. Espero que no me duela y que quede bonito. Y ya me dio miedo. Gracias. Quiero que vean mis brazitos vírgenes por última vez. Creo que me voy a hacer por acá, en otro, acá. Ya salió la tatuadora a decirme que ahorita no voy a tener mis diseños. Vamos a ver cómo son, pero vamos a ver cómo, qué pensó ella y si es lo mismo que tenía pensado yo. Si no para ver cómo los arreglamos para que sea lo que yo quiero. Unos momentos después. ¿Van a hacer algo si no me entras a la mitad? No, 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 ya dolié. Sí, entonces es que me arrepienta. Te iba a preguntar si el corazoncito lo querías así, tal cual, como me lo mandaste, porque pues ese es tan fuerte. O sea, sí, pero bonito. Ah, ok, bien hecho, solo quieres que tenga esta. Ajá, es que se cuenta que son dos Jotas, pero juntos así, ¿sabes? Ah, súper. Entonces, por eso es que le sobran como las patitas. Entonces, hagamos las Jotas y justo lo hagamos para que, ah, súper, ahorita lo hago, ¿vale? ¿Te gustan estas letras? O vemos más opciones. ¿Se puede como un poquito cursiva? Sí. A ver, vamos a ver el tamaño. Pero no sé si aquí, 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 o sea... Lo podemos pegar igual en diferentes lugares para que tú te acomodes. ¿En dónde duele menos? Yo siento que a los lados, porque aquí en medio la piel es un poquito más delgadita. Ok. ¿Es tu primer tratado? Sí, son los primeros. Por eso le dije que no me quería arrepentir. Señor, no, de verdad espero que no me duela. Tengo mucho miedo de que me duela. Creo que ya no es tanto que se vaya a ver mal, porque creo que va a quedar muy bonito. Si no, me da miedo que me vaya a doler. Yo tengo como algo que hago antes de estas cosas y es que cuando vení mi camino me puse a ver videos de TikTok de gente que se hizo su primer tatuaje y como en estas zonas a ver que decía y todos decían que no dolía como esperaban, entonces de verdad espero que no me duela. Estaba viendo con ellas, van a quedar chiquititos. Son unas cosas micro lo que me voy a hacer, pero no sé si estoy exagerando yo de que las imaginé muy micro. Ahorita vamos a hacer pruebas a ver cómo se vería mejor, porque de verdad son tatuajes muy minimalistas y muy chiquillos, entonces a ver cómo quedan. ¿Qué hago? ¿Qué? A ver, ven con el dedo de este lado y te va a pegar igual el diseño, ¿vale? Ok. Te voy a poner que este es el de 3 y este es el de 2. Igual este es el de 2 y este es el de 1. Eh, creo que este. Va, ¿quieres empezar con el corazoncito? ¿Cuál duele menos? Eh, ¿dónde vas a tirar el corazón? Eh, acá. ¿Acá o acá? No sé dónde quedará mejor. O sea, ¿de cuál lado? Sí, duele un poquito raro en esta parte, pero casi no duele, o sea, los dos son muy raros. ¿Sí? Entonces primero el que duele. ¿El que duele? Sí, sí, ya. Ay, no sé si está muy grande, pero es porque no sé, no tengo, a ver cómo lo ves. Igual lo puedes ver en el espejito para que... A ver, sí. Sí. ¿Así o? Más chiquillo. Sí, ese me gusta más. ¿El chiquito? Sí. A ver, ahí chéquame el lado si lo vea en el espejito. No, creo que sí, más, más para acá. Más chiquito. Y vayas durante las dos noviejitas que vamos a estar utilizando en nuestra parte que supone, que están totalmente selladas. Ok. Y sus fechas de carosidad es el 3 de 28, está en nuestra parte. Ok. Y esta, ahí va. Ah, ok. Va. Lo vamos a empezar, ¿vale? Ajá. Ah, no mames, no siente nada. ¡Gracias! Vamos con el otro y para el otro te vas a cambiar de helado, ¿va? Ok Es que mi mamá y mi abuela las se llaman ananas, y mi papá el hijo es Jaime Y Ana, pues no le pensé mucho, la verdad Y hay otro que lo tengo como en pausa porque todavía no sé cómo Ni en la mente de un oso, como de peluche, porque una vez fui libre y como no se lo engrapé en la pared Y hasta la fecha lo tenía ahí engrapado, así Pero tampoco me gusta cómo se ven los ojos, ¿sabes? Sí ¿Y por qué empezaste? ¿por qué no? Porque mi primer tatuaje me lo hice a los... vamos a salir a los 17 Pero no me gustó, entonces como no me gustó mi tatuaje dije, ay, pues yo quiero que a la gente le guste el trabajo, ¿no? Me gustó mi tatuaje Está bien bonito Bueno, este lo veo grande porque veo este y lo veo súper chiquito, pero no, es que no está grande Pero sí, este es mi favorito Y voy a tomar un miedito, ¿vale? Ajá Irá de tercer día en la noche y te llega a durar un poco menos No pasa nada, nada más vas a empezar los cuidados antes Ok Los cuidados es estarse lavando 3 veces al día con jaboncito neutro y estar hidratando, ¿vale? Para la hidratación yo recomiendo una pomadita que se llama Eucerin aquafor Y los cuidados son durante 15 días, va a cicatrizar al menos de 15 días porque es una línea muy desgadita Ajá Pero de preferencia hace 15 días ya después de eso bloqueador y todo lo cual Bueno, ya salimos No fue nada de lo que yo esperaba Les digo, antes de llegar estuve viendo como videos de TikTok de chicas que hicieron tatuajes como en las mismas zonas y así Y ellas decían que dolía como del 1 al 10, un 5 Pero no manchinita, díganme ustedes si ellas hicieron un tatuaje, si fue la chica que me tatuó mi umbral de dolor o no sé Pero a mí no me dolió absolutamente nada, o sea, este de la mano, del 1 al 10 Yo creo que exagerando un 2 me dolió Y el de acá del brazo, cero, o sea, cero y cero, neta nada más Le digo a mi novio que nada más sentía como la vibración de la máquina, no dolor de verdad, ¿saben? Sigue las reacciones Bueno, amigos, ya estoy en mi casa Ya tiene un ratito que llegamos Llegué con la suave así y he estado de que agarrándolo así porque se baja y se ve el papelito Voy a aprovechar que ahorita están solo mi mamá y mi abuela porque al rato llegan mis tías para grabar la reacción Estoy nerviosa porque sí que no les va a gustar, pero bueno, no creo que le guste de verdad Pero bueno, espero que la calme un poco que de verdad es muy pequeño Entonces creo que mi abuela va a estar más light, mi mamá es lo difícil aquí, pero bueno, vamos a ver Estoy muy nerviosa Ah Dame para aquí Que? Saluda Conmigo Ay, Ana, ¿qué? ¿Y Ana por qué? Por ti y por Ana Porque tú no llamarán Pues ojalá sea el único Ah, y este de mi papá Es que es una jota y otra jota de Josefé ¿No te viste? Sí, qué bonito Ana, pero no Ana, mira, ven, te vas a ir a ver Se enojo Vas aquí Mira ¿Qué hiciste? Me tatuajé ¿Qué dice? Ana Ah, mira, qué bonito Es para mi mamá y por ti Ah, mira Mira, Rizzo ¿Te gusta? Sí Está bien Bueno, amigos, ya vieron, esa fue la reacción de mi mamá y mi abuela Creo que la de mi mamá no estuvo tan mal como esperaba Creo que me ayudó a que estuviera grabando Porque siento que hizo eso de alguna manera que contuviera su ira Porque vieron que lo que hizo fue como... Y se fue Y, o sea, sí, definitivamente no le gustó Y la reacción de mi abuela fue la que me gustó Porque sí le gustó Y, o sea, sí, como fue como... Ah, qué chingón Gracias Y se fue Y está chido Porque, pues, finalmente Si me decidí a hacerlo ahorita fue porque quería que mi abuela lo viera Y me da gusto que le haya gustado Ahora solo falta mi papá Que de verdad con mi papá no tengo ni idea de qué esperar O sea, no sé No sé si se vaya a enojar No sé si le vaya a gustar No, no sé No tengo ni idea O sea, vamos a ver Bueno, te quiero enseñar algo Oye Solo lo voy a censurar, eh Ay, está bonito Pero es que son dos Jotas juntas O sea, si tú juntas una Jota así Y juntas la otra así Ah, pues sí De José Jaime Ay, ay, ay En serio Ah, pues está padre Es para ti Es para ti ¿Cómo para mí? O sea, es por ti Ay, ay Ve la manita porque cuando se agarramos de la manita así Y este me lo hice para mí Pero por eso tiene las colitas porque son Jotas O sea, de hecho la que lo dibujó, la dibujó así juntando dos Jotas Ok Bueno, sí Con imaginación, sí Me estás chabreando No, de verdad ¿A poco parecen Jotas, Juan? Es que así lo hice O sea, fue buscando algo de ti Y dije, ¿qué? Y decía, pues algo del cine Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por quedarse a verlo completo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado la reacción de mi mamá De mi abuela y de mi papá Sigo diciendo que la reacción de mi papá Es la que menos podía predecir cómo iba a ser Y pues me sorprendí un poco No, creo que tampoco esperaba que fuera esa No olviden darle like, comentar, suscribirse Activar la campanita Y dejarme en los comentarios Qué video les gustaría ver Les cuento que tengo pensado empezar a utilizar el canal Para subir algunos videos de Cómo he jugado en Twitch Y algunos jueguitos probándolos y así Entonces, pues si les gustaría, díganmelo Y nos vemos muy pronto Gracias, adiós No sé cómo despedirme porque nunca había hecho esto Pero, bye